Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Baviare. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo. Escucharlo. Eso es precisamente lo que hacemos cada semana al meditar el Evangelio. Y para hoy lo tomamos de San Mateo en el capítulo 17, versos 1 a 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, Los que te vieron recorrer la Palestina veían en ti ante todo a un hombre. Muy especial ciertamente, pero solo un hombre. Hoy Pedro, Santiago y Juan tienen el privilegio de contemplar esa otra naturaleza que, aunque oculta por la encarnación, está perfecta y totalmente presente en ti, tu condición divina. Por eso hoy brillas con el resplandor de Dios. El Santo Espíritu como luz incandescente y pura brota desde tu interior, en donde estaba presente ya desde la eternidad, como don primero de tu amado Padre, quien también hoy te reconoce como hijo amado, como hijo predilecto, como fiel palabra suya que se debe escuchar. Por eso hoy te testimonian Moisés legislador y Elías gran profeta. Tú estás al centro porque eres la plenitud de la ley y el cumplimiento de las profecías, porque ofreces la justificación que no alcanzaron los mandamientos y sacrificios y porque eres la presencia divina que anhelaron los heraldos de Yahvé. Te has transfigurado porque eres Dios. Has dejado ver por un instante tu naturaleza divina, sin dejar por eso de ser el hombre verdadero que tanto amamos. Pero nosotros, sin la acción de tu amor y la ayuda de tu gracia, no podemos transfigurarnos. Así entonces te pedimos, Señor Jesús, transfigúranos. Que la imagen divina que somos se asome por nuestra vida. Que la Trinidad entera que nos habitó en el bautismo se exprese a través de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestras manos. Que tus sentimientos purifiquen los nuestros, que nos revistamos de ti. Pero Señor, como tú en el monte santo, queremos seguir siendo nosotros mismos, con nuestra frágil carne, con nuestra historia hecha de triunfos y fracasos, de risas y de lágrimas, de amores y de luchas, de ausencias y presencias. Queremos, como cantó un poeta, ser nuestra figura, ser nuestra historia, pero de ti en tu gloria traspasados. Queremos poder mirarte y no cegarnos. Queremos convertirnos en tu luz, tu fuego altísimo que arde de ti y no quema ni consume. Y transfigurados por ti ya desde ahora, y no sólo al final de los tiempos, no nos dejes caer en la tentación de huir del mundo con sus fatigas y problemas, sino más bien, haz que manteniendo fijos en ti los ojos, afirmemos nuestros pies sobre la tierra. Si con tu amor nos transfiguras, el dolor perderá su espantoso poder abrumador, y la muerte perderá su aguijón que infecta generando angustia y desesperanza. Si nos transfiguras, confiados como tú en las manos del amado Padre, y fortalecidos con el poder del Divino Espíritu, caminaremos por el mundo comprometidos con el hombre, en sus gozos y esperanzas. Comprometidos con la tierra, nuestra hermana amenazada, aunque nos encontremos la cruz en el camino. Pues hay una certeza que nos llena de esperanza. Los que han sido transfigurados por el Señor en el tiempo, lo serán también en plenitud, en la eternidad. Amén. 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 Amén.